Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Platón y del diálogo. En su República, Platón describe una utopía, un orden en donde los hombres viven sin propiedad y llevan una vida sencilla, consagrados a la filosofía. Él aspira a armonizar su aversión a la democracia con el idealismo de su época. Él pertenecía a una noble familia por lado materno y su ascendencia se remontaba hasta Solón y por el paterno a los primeros reyes de Atenas e incluso al dios Poseidón. Su verdadero nombre era Aristocles y sobresalió en su juventud en casi todos los terrenos. Era bueno para la música, para la matemática, para la retórica, para la poesía. Luchó en los juegos y su apodo de Platón o el de anchos hombros se lo dieron por su fornido cuerpo, combatió en tres batallas y ganó una recompensa por su valor. Escribió versos amorosos, epigramas, una tetralogía trágica y en algún momento vaciló entre dedicarse a la poesía o a la política cuando en los 20 años conoció a Sócrates. Quizás lo conocía de antes, pero a esa edad pudo comprender las enseñanzas del gran filósofo y deleitarse contemplando al anciano, cómo acorralaba a sus enemigos con sus preguntas. Así que dejó sus poemas de lado, el atletismo, los amores, y siguió a su maestro. Cuando Platón tenía 23 años, sobrevino una revolución en el 404 a.C., dirigida por sus propios parientes. Y ahí hubo días de terror oligárquico. Luego sobrevino la restauración democrática, el juicio y muerte de Sócrates. Así que Platón huyó de Atenas y se fue a Megara a la casa de Euclides y luego a Sirene. De ahí, al parecer, se marchó a Egipto donde estudió con los sacerdotes matemáticas e historia y hacia el 395 estaba otra vez en Atenas. Un año después, combatió en Corinto en defensa de la ciudad y hacia el 387 a.C. volvió a partir. Estudió filosofía pitagórica con arquitas en Taras y timeo en Locros. Luego pasó a Sicilia, donde visitó el Etna. Fue vendido como esclavo. Luego retornó a Atenas sano y salvo en el 386 con el dinero suficiente para devolver a su amigo que lo había rescatado. Un grupo de allegados que lo estimaban mucho le compró un jardín en los suburbios de Atenas que estaba en un lugar dedicado al dios Academo y ahí fundó Platón la universidad que será conocida hasta nuestros días como la Academia. Ese centro intelectual funcionó por 900 años. Era una hermandad religiosa o siasos consagrada al culto de las musas. Los alumnos no pagaban remuneración alguna a pesar de que procedían de familias pudientes, lo que hacía que, de todas formas, las familias hicieran donaciones a la institución. En esta escuela se admitían también a las mujeres quienes preferentemente estudiaban matemáticas y filosofía. En la entrada de la Academia había una inscripción que decía Medeis a geometretos e isito. Nadie entre sin saber geometría. La mayor parte de los descubrimientos matemáticos realizados en el siglo IV se debieron a individuos que procedían de la Academia. Allí se estudiaba la teoría del número, conocimientos superiores de geometría esférica, que era astronomía, música, literatura, historia, derecho y filosofía. Filosofía era la última materia porque Platón no quería que los jóvenes se dedicaran a disertar con su dialéctica, con un afán de discutir, sin que antes tuvieran un gran conocimiento. Platón y sus ayudantes enseñaban por medio de conferencias de diálogo. Ellos planteaban problemas a los alumnos y las lecciones tenían un carácter abstracto. Muchos se desilusionaban al oírlas porque iban a buscar algo más práctico. Antífanes dijo alguna vez que tal como en alguna ciudad del norte las palabras se helaban a medidas que eran pronunciadas y sólo se podían oír en el verano cuando se desilaban. Así también las palabras de Platón que pronunciaba ante sus alumnos jóvenes cuando éstos llegaban a comprenderlas eran ancianos. Los diálogos estaban construidos de una manera bastante hábil y simple y no están unidos en continuidad. Van de un tema a otro y adoptan formas indirectas y hasta burdas. La palabra diálogo es una palabra compuesta por diá que es diversificación, algo que se hace de a dos y logos que es conocimiento. Porque para Platón el conocimiento no se podía adquirir en soledad sino en contraposición a otro y era la búsqueda de la verdad más importante que creerse dueño de la verdad. Y la verdad se podía buscar dialogando con otro. Por eso me despido con una frase de Platón en donde nos deja esta premisa hacia la búsqueda del saber. Y esta frase dice así El sabio sabe y es consciente de que la clave está en las preguntas.